Tras encabezar el arranque del operativo navideño de seguridad y prevención Guadalupe Reyes, el alcalde capitalino Alejandro Navarro Saldaña exhortó tanto a los cuabanenses como visitantes navideños a que fomenten el autocuidado, Alejandro muy en claro, que la seguridad también le compete a la población y no nada más al gobierno. Para garantizar la paz, el orden social y la tranquilidad de todos los ciudadanos, pero también de los visitantes durante estas épocas navideñas. No está de más decirles a la gente que sea precavida, que se cuide, que cuide su aguinaldo, que tenga mucho cuidado con los calentadores de gas, ahorita con los fogones, con todo ese tipo de cosas. Y bueno, pues que Protección Civil y el DIF municipal, miren allá va todavía la fina, allá va el camión de bomberos, la ambulancia. Pues no está de más decirles que Protección Civil y el DIF municipal ya empezó con la campaña de un invierno calientito donde están entregando ropa, cobijas, bufandas en la zona de la sierra de Guanajuato, en los lugares que son más fríos, donde pega más duro el frío, pues para que sea más tranquilo y más llevadero esta temporada decembrina y de invierno. Entonces la Secretaría de Seguridad con todos los elementos, fiscalización, prevención, protección civil, tránsito, movilidad, etcétera, pues están al pendiente de la ciudadanía, pero también pues de los turistas y de todos los visitantes. La seguridad, acuérdense que no es solamente responsabilidad del gobierno, la seguridad la hacemos todos y pues hay que cuidarse. Miren, el 10 de octubre, allá en la sierra de Santa Rosa, un morrillo de secundaria, se voló tres dedos con un cañonazo. Pues también ahorita que anden con los cohetes y no los cohetes, sino los que truenan, pues también con mucho cuidado ahí con las palomas, con los cohetes, con los castillos, con las luces de bengala, los chifladores, las brujitas y las palomas, esas son peligrosísimas, esas palomas. Y luego las que están, no, esas truenan bien feo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.